Mi nombre es Claudia Ixamutis Barreto, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle. Dentro de las novedades para este ExpoPET 2016 tendremos un panel de discusión sobre casos en oncología, de tal manera que esperamos que ustedes, médicos veterinarios, traigan sus casos para que allí puedan ser analizados y discutidos dentro del grupo. Lo otro importante es que tendremos la exposición o exhibición de postres de fisiología expuestos en inglés por nuestros estudiantes de medicina veterinaria. Y lo tercero que tendremos es la clínica veterinaria que dará atención de urgencias a los pacientes que así lo requieran dentro del marco de ExpoPET 2016. Bueno, para este año ExpoPET, la organización de su agenda académica, cuenta con expertos médicos veterinarios en el área clínica de los pequeños animales, de tal manera que es el espacio importante para poder compartir con ellos experiencias y a su vez adquirir nuevos conocimientos. Y lo otro es conocer cómo los estudiantes de medicina veterinaria van progresando en sus estudios para formarse como profesionales de alta calidad. Dentro de los principales temas que se tratarán en la agenda académica en ExpoPET 2016, tendremos la profilaxis dental, el enriquecimiento ambiental para los felinos, la inmunoestoquímica en el diagnóstico oncológico. Tendremos algo muy especial que son los aspectos a tener en cuenta en la salud ocupacional y en la seguridad en el trabajo que estará dada por un experto en el tema. Pero tendremos también la analgesia en caninos, la insuficiencia en cardíaca en caninos, de tal manera que nuestros expertos estarán con ustedes compartiendo todo su saber. Dentro de la formación académica que tienen los conferencistas para la agenda del 2016, es de importancia destacar que todos tienen su título de magíster y la gran mayoría de ellos tienen título de doctorado en diferentes áreas, como es el caso de la oncología, dermatología, cardiología, anestesiología, que harán el deleite de todos los asistentes a esta agenda académica. Soy Claudia Ixta Mutis, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle y es para mí un gusto invitarlos a compartir con nosotros en Expopet 2016, del 20 al 23 de octubre, donde esperamos que nos acompañen con sus mascotas y puedan disfrutar de diversidad de actividades que tendrán y que además nos permitan que la Universidad de La Salle, sus docentes y estudiantes, los atendamos en esos días tan especiales para las familias y las mascotas colombianas. ¡Gracias!